Continuamos en las noticias, toda la información deportiva, pues la noticia de Luis Miguel Salvador. ¿Cómo estás Ernesto? Buenas noches. Sí, nos sorprendió a todos, a él mismo, a él también y a todos, después de que alrededor de la una de la tarde convoca a conferencia de prensa el Club de Fútbol Monterrey, hace una presentación o un anuncio de algo que repercute en 15 años, toda una historia futbolística y anterior también en la cancha de Luis Miguel Salvador, primero como jugador, después como director comercial, después iba subiendo de puesto en la vicepresidencia deportiva, hasta llegar a la presidencia deportiva, donde tuvo muchos logros como directivo y también algunos como futbolista. Claro, como sucede en el mundo del fútbol, con los logros y con los sinsabores que deja el fútbol, pero pues, ¿podemos repasar parte de lo que se dijo? Sí, claro, vamos a escuchar a José González Ornelas, también a Luis Miguel Salvador, sobre este anuncio sobre la salida a partir de diciembre, hasta diciembre estará como presidente deportivo del Monterrey, Luis Miguel Salvador. Hemos tomado la decisión de hacer un cambio en la presidencia deportiva del Club de Fútbol Monterrey al terminar el presente año. Después de un ciclo de 15 años en el cual el licenciado Luis Miguel Salvador ha encabezado y presidido las actividades deportivas de este club, 15 años como responsable del puesto directivo de mayor presión y de mayor desgaste en todos los sentidos. Concluimos la conveniencia de terminar esta etapa al finalizar nuestra participación en los presentes torneos que estamos celebrando, celebrando en los cuales estamos compitiendo actualmente, es decir, al terminar diciembre del presente año. Así como hace 15 años les agradecí y acepté la invitación a trabajar para los rayados, hoy estoy doblemente agradecido por haberme permitido ser parte de este gran equipo de trabajo, pero sobre todo por el apoyo incondicional que siempre recibí de su parte en los momentos y situaciones más difíciles del equipo. En este tiempo que he sido responsable del área deportiva del club, me han tocado vivir, hasta ahorita, 10 finales, 3 títulos de Liga, 3 títulos de CONCACAF, 3 mundiales de clubes, un tercer lugar en el Mundial de Clubes 2012, 4 subcampeonatos, 6 cuartos de final, 3 semifinales. Se dice rápido, pero son 15 años llenos de emociones, de alegrías, de tristezas, de sonrisas, de lágrimas, pero sobre todo vividos con mucha pasión. Hay momentos en donde evidentemente se quiebra, se emociona, le gana la emoción. Sí, también vaya ese cúmulo de emociones que tuvo durante 15 años porque vivió muy de cerca, que él como futbolista vivía muy de cerca también los partidos, las derrotas, los triunfos, partidos espectaculares, podemos recordar bastantes y también problemas con la afición, porque también la afición lo reclamaba, con mantas en las calles, en el mismo estadio tecnológico cuando jugaban ahí, incluso en algún momento incendiario y también amenazaron a Luis Miguel Salvador. Muchas situaciones que se viven y hace la recapitulación. Pareciera que la fecha 7 es así como que... Sí, lo comentábamos porque en una fecha 7 sale también Bucetich, sale Carlos Barra, salió el profe Cruz, ahora, bueno, un directivo, Luis Miguel Salvador, la fecha 7 del fútbol mexicano, ahorita estamos en el receso, vamos a la 8. Claro, que la salida de Bucetich tuvo que ver con un conflicto que hubo en los vestidores con Luis Miguel Salvador. Pierde un clásico Bucetich en el universitario y después en León pierden los golea al equipo de Gralda y ahí se pelean en el vestidor. ¿Hace tres años? Sí, exactamente, fue en el 2013, fue en septiembre del 2013, exactamente. Y de ahí viene también una caída de los rayados porque no calificó, no ganó nada y esto también no se lo podemos atribuir a Luis Miguel Salvador, pero son casualidades que marcan los números, ¿no? No, hombre, claro. ¿Qué más se dijo esta tarde? Seguimos escuchando a Luis Miguel Salvador sobre esta salida de, bueno, de la presidencia a partir del último día de diciembre, en donde todavía él dice se quiere ir con un título y que ha acumulado, ya decía, los logros que ha tenido como directivo, lo escuchamos. Lógico, sí fue sorpresa. Yo creo que este tipo de situaciones se toman y se llevan a cabo, no lo esperaba. Al principio sí fue un shock, pero también al transcurrir los días entendía que es parte de procesos que se pueden dar en cualquier empresa y así como hace 15 años me invitaron, pues bueno, hoy también me estaban diciendo que se terminaba este ciclo. Entonces, a través de los días lo fui comprendiendo y entendiendo. No me estoy yendo por el movimiento del equipo, estamos a cuatro puntos del segundo lugar de la tabla general. Es por una renovación, un cambio y te digo, estoy tranquilo, claro que quiero más cosas, me gustaría más campeonatos, por eso les dije que hasta ahorita van diez finales. Entonces, todavía falta este torneo, ¿no? Hay que esperar. Ahora, ¿para cuándo llegará el relevo? ¿Para cuándo se dará a conocer quién será el presidente ejecutivo? Seguramente ya tienen a alguien ahí en el escritorio, ya están analizando para tomar esta decisión. Y hoy José González Ornelas, también en la misma conferencia, dice que no necesariamente tiene que ser alguien de casa, alguien de Monterrey. Estamos pensando en una persona del fútbol, no necesariamente tiene que ser de casa. Estamos pensando en una persona con una alta capacidad profesional y con una alta estima por el respeto, lo que vienen siendo los valores y los principios humanos, que finalmente tome la responsabilidad de tomar, como decía yo, como base lo que se ha logrado hasta ahorita y que se comprometa a estar al frente de la responsabilidad deportiva de una institución que busca el máximo logro posible en cada torneo en que participe. Bueno, Ernesto, pues a ver quién llega entonces, ¿no? Tienen tres meses para decidir. Tienen tres meses, aunque seguramente va a ser antes, ¿no? Va a ser antes ya para cuando termine el torneo, que va a ser a mitad de diciembre. Y bueno, la situación que se presentó también, lógicamente recordando, como decíamos ahorita, pues Luis Miguel Salvador rompió en llanto. También quiero agradecer a mis padres y hermanos que estando... que estando a la distancia siempre están pendientes del equipo y no se pierde ningún partido de los rayados. Gracias a mi papá por todas sus observaciones, comentarios y consejos que siempre me hace. Y a mi mamá por mandarme siempre su bendición la noche anterior a cada partido, como lo ha hecho en los últimos 29 años. Y finalmente, tengo que agradecer de manera muy especial a mi esposa y a mis hijas por todo el apoyo que me han brindado siempre en esta difícil carrera, ya que ellas mismas durante todos estos años experimentaron situaciones difíciles e incómodas derivadas de mi trabajo y nunca renunciaron a acompañarme ni a estar a mi lado en todos los partidos y momentos del club. En los momentos difíciles fueron fuertes, se comportaron, se mantuvieron firmes y orgullosas de su papá. Y eso es lo más grande y maravilloso que un padre puede experimentar. De antemano, mil gracias a todos, mil gracias por todos, los voy a extrañar en la vida y en la calle. Muchas gracias, Luis. Es un momento para hacer algún cuestionamiento, si tuvieran, les suplicaría que... Estas fueron las noticias deportivas, gracias, buenas noches.